De los temas de los recursos públicos, nos vamos a otro capítulo importante de las administraciones públicas, que es la seguridad. En las últimas semanas se ha incrementado el índice delictivo. Ha crecido el número de homicidios. En esto coinciden las autoridades de seguridad. Nuevo León ha tenido un repunte en el número de homicidios violentos en los últimos meses. Según cifras de la Procuraduría del Estado, en julio se registraron 33 muertes, en agosto 36. Pero en septiembre la cifra subió a 49 y en octubre cerró con 45. Sobre estas estadísticas, el secretario de Seguridad Pública, Cuauhtémoc Cantúnez, dijo que existe una corresponsabilidad. Lo recuerden ustedes que también tenemos corresponsabilidades. Estamos en una zona metropolitana y hay policías en Monterrey, en Santa Catarina, en San Nicolás, y en todos esos lugares donde están presentando sus eventos. Esto es, existe corresponsabilidad entre todos. Ante la pregunta expresa de la reportera de Milenio sobre qué podría estar ocasionando este incremento en el índice de homicidios, esta fue la respuesta del funcionario. ¿A qué se atribuyen este tipo de asesinatos? ¿Hay algún reacomodo de cárteles o qué es lo que han detectado? Pues creo que ha sido muy claro el gobernador al decirles que no les vamos a decir. No tenemos por qué generar una preocupación a la sociedad. Si nosotros se los decimos, se va a crear un alarmismo. Vamos a actuar en contra de todos, sin excepción. Eso ténganlo por seguro. No hay privilegios para nadie. Si ustedes tienen simpatizantes con alguno de ellos, les recomiendo que no lo tengan. Vicente Valdés, Noticieros Televisa.